Brindaje de la corte contra los micos. Es un llamado al presidente para que sepa qué medidas populistas no tendrán aprobación inmediata. Columna de Luis Felipe Henao. Esta semana se publicó el texto de una decisión histórica del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez Najar. Por primera vez, ese tribunal reconoció la posibilidad de suspender provisionalmente las leyes que sean abiertas o manifestamente inconstitucionales que tengan un efecto irremediable, lo cual constituye un hito fundamental para salvaguardar la Constitución y los derechos fundamentales en Colombia. Colombia es un país de leyes. La tradición santanderista ha hecho que desde 1820 se hayan expedido millones de ellas. En el año 1991 se adoptó la decisión de volver a comenzar el conteo desde cero, pero sin derogar las que ya existían, muchas de las cuales rigen desde hace décadas o incluso siglos, como el Código Civil, que es del siglo XIX. El Código Sustantivo del Trabajo, que pese a tener muchas reformas, es de los años 50, fue el Código de Comercio de 1971. Solo desde 1991 se han expedido más de 2.300 leyes. Dentro de la avalancha de normas, muchas han sido modelos a nivel mundial, como la Ley de Víctimas, la Ley de Cero a Siempre, que establece un apoyo integral a la primera infancia y a las necesidades de los niños y las familias en esta etapa. La Ley Rosalvira Sely, que creó la figura del feminicidio, la Ley para Facilitar el Acceso a la Vivienda, la Ley de Aveas Data, la Ley Estatutaria de la JEP, el Estatuto Anticorrupción o la Ley que creó la Extinción de Dominio, pero otras simplemente terminan metiendo micos o contienen graves violaciones de la Constitución. Este tsunami normativo exige un control de constitucionalidad eficaz que elimine normas que afecten los derechos de las personas o los principios de nuestra Carta Fundamental y que asegure que el trámite en el Congreso cumpla con todos los procedimientos. Por regla general, el control de la constitucionalidad es posterior, salvo algunas excepciones, como las leyes estatutarias y las leyes aprobatorias de tratados, lo que dinamiza la aplicación de las leyes pero también genera tres enormes riesgos. Primero, el de afectación de derechos fundamentales y los principios esenciales del Estado Social de Derecho. Segundo, el riesgo de corrupción a través de los llamados micos mediante los que se meten bols para obtener beneficios indebidos mientras la Corte tumba las leyes. Para evitar estos riesgos de que una norma afecte los principios esenciales de la Constitución, la decisión del magistrado Jorge Enrique Valles crea la figura de la suspensión provisional de las leyes que sean manifiestamente inconstitucionales, lo cual constituye uno de los principales avances en derecho procesal constitucional desde la creación de la Corte. En todo caso, para la aplicación de la medida se deben cumplir seis requisitos. Primero, debe ser excepcional. Segundo, procede exclusivamente respecto a las disposiciones prima facie, abierta o manifiestamente inconstitucionales. Tercero, las normas deben producir un efecto irremediable o que inudan el control de constitucionalidad. Cuarto, se debe aplicar un juicio estricto de proporcionalidad. Quinto, solo procederá cuando se cuente con el voto favorable de la mayoría de los magistrados de la Corte. Y sexto, únicamente procederá a solicitudes de un magistrado de la Corte. Con esta decisión, la Corte Constitucional envió un mensaje de independencia al presidente de la República y le hace un llamado para que se olvide de qué medidas populistas tendrán aprobación inmediata. Ya veremos cómo se empezará a aplicar este importante auto en reformas como la de la salud, ley de sometimiento u otras leyes que pongan en peligro los derechos fundamentales de los colombianos.